mi segovia bueno pues estoy aquí para hacer la perico virtual ya sabéis que hace unos meses arrancamos con esta historia de hacer algo virtual no en tu casa sino bueno en este caso hacer la perico uno de esos dos recorridos la gran fondo o la fondo para mantener un poco activo el cuerpo y con el garmin y ahí puesto a cero ya os podéis imaginar voy a hacer la fondo no estoy muy muy en forma adelante ahí enfrente está peña gara un poquito más a la derecha nava cerrada casi no se ve desde aquí y luego siempre siete picos y la mujer muerta vamos perico que me da cuenta que no has cogido avituallamiento vaya pajarón vas a llegar hoy kilómetro 16 y medio aquí tenéis una fuente aquí la tenéis aquí a la derecha no tiene pérdida 20 kilómetros y medio ya sólo quedan bien ya sólo quedan bien bien pero no que mal porque aquí justamente cruzar el puente sobre el río eres más y arranca de verdad del puerto así que el perico chino chano que esto es largo pero duro aquí una de las famosas siete revueltas de navacerrada que la verdad yo siempre cuento seis en esta vertiente segoviana que digo yo que es que a lo mejor lo mío no son las matemáticas o como o que no me llega suficiente sangre al cerebro para contarlas no sé o las dos cosas a la vez y tranquilo perico que ya queda menos bueno ya casi casi arriba ahí tenemos la fuente pero vamos como hoy no hace mucho calor seguiré para adelante y ahora la recta está interminable que corona nava cerrada bueno ahora sí que sí retiro para la bola del mundo casi mejor que no, ¿no? ¡ay! otro día que veis hay mucha nieve para subir a la bola mucha nieve y poca fuerza creo yo hay que ver que largas son las subidas y que corta las bajadas ya estamos aquí llegando a rastafría pero digo que te tiras para la derecha a miraflores para subir más fuera nada, nada sigue recto que ya sabes que no has cogido comida y el tío del mazo luego si no te va a buscar y ese no perdona un poquito de pavé como las clásicas como las clásicas ya estamos aquí en Lozoya y este puerto de Navafría que a mí me parece el más bonito que hay aquí en la sierra de Guadalajara y aquí a la izquierda bueno, ya solo quedan 10 lo peor también es verdad a ver si va a tomar mi récord de ningún récord es la primera vez que voy a tomar tiempos de la Perico Fondo creo que tiene 120 kilómetros así que haga el tiempo que haga será mi récord un campeón cuatro para coronar y aquí hay un mirador muy chulo con todo el valle y el embalse bueno, ahora esta pequeña bajadita va a venir francamente bien bueno después de lo malo viene también algo bueno, ¿no? las bajadas, por fin ahora sí todo el terreno pestoso ya se ha acabado ahora ya es más llevadero es pasar estas antenas y ya vuelve ya empieza a ver Segovia al fondo esta bajadita y un terreno más llevadero ¡ah! ¡ay, ay, ay, ay! ¡qué cerquita estamos ya! último repecho con la mujer muerta de fondo por el carril bici sobre todo si va solo pues es lo mejor casi da tanta alegría como cuando uno viene en la marcha pero claro, como estamos de pandemia sin aplausos he tardado 4 horas 21 casi 22 118 kilómetros velocidad media 200 ¡uy! 200 ya me gustaría a mí 27,22 bueno, pues nada 2023 metros de ascenso bueno, ya sabéis la perico virtual la podéis hacer cuando queráis simplemente enganchar una parte del recorrido yo he hecho la fondo porque estoy un poco fondor y ya me tocará la gran fondo yo calculo que en un mes dos meses ya me atreveré seguramente con la gran fondo y tengo ya una referencia así que nada animaros a participar ya sabéis que es un tema solidario la inscripción es toda para UNICEF venga hasta luego campeones